Les damos la bienvenida a este episodio sobre la respuesta territorial intra e interespecífica de rapaces diurnas en el bosque tropical seco del occidente de México. Este podcast es elaborado por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves, en México, SIPAMEX. En el bosque tropical seco del occidente de México, las rapaces diurnas resguardan sus territorios para cazar y anidar. Pero, ¿cómo reaccionan ante intrusos, ya sean de la misma especie o de otras especies? Un grupo de investigadores llevó a cabo experimentos en la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, en Jalisco. Utilizaron grabaciones de las vocalizaciones de cuatro especies de rapaces residentes. El halcón selvático de collar, el gavilán zancón, la aguililla gris y la aguililla caminera, para provocar respuestas territoriales. Se descubrió que las especies más grandes, como el halcón selvático de collar, respondían rápidamente y con más intensidad a las vocalizaciones de su propia especie. Estas respuestas incluían vocalizaciones, movimientos hacia la fuente del sonido e incluso duetos. En cuanto a las vocalizaciones de otras especies de rapaces residentes, todas mostraron alguna respuesta, pero generalmente se limitaron a vocalizaciones o movimientos cortos hacia la bocina. Este estudio revela que las rapaces grandes, que anidan en el docel del bosque, son especialmente territoriales hacia especies con características similares. Esta conducta podría ser crucial para regular la distribución y el número de individuos en un ambiente donde los recursos son limitados. Te invitamos a conocer más información en Huitzil, revista mexicana de ornitología. En conjunto, podemos proteger la biodiversidad de México.